Música 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 ¡Suéltos los que van a echaros! 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 ¡Sieguimos gozando! ¡Con el ritmo tropical de corraneros! ¡Frontel Amor! ¡Sigue el ritmo! ¡Empreza el sabor! ¡Porque todos lo somos! ¡Gracias! 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 Bueno, chiquillos, ¿cómo lo están pasando, eh? ¡Bien o mal! ¡Tenemos cebro! ¡Salud por eso! Hoy un saludo muy especial a San Bernardo Bajerauco, aquí presente, compadre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!